Más información www.mesmerism.com bueno amigos que seguimos haciendo una puntera para taru ayer cuando no íbamos a dormir corte dos que se atracaron casualidad pero bueno hay que armar otra acá tenemos líder de acero una plomadita vamos a ponerle un anzuelito este seguramente que va a andar bien para la taru ahí está acá le ponemos la mojarra y chau es carpa mira como lleva loco si es carpa me emociona ya te estabas tirando el palomito a buscar la caña de vuelta viste como me tiró la caña que lindo amigo esto que lindo pique que me hizo viste que hermosura empezó a hacer piques cortitos pensé que podría haber sido algún bagre como puede ser un bagre porque no sabemos lo que es pero el pique que hizo tras que casi me tira la caña parece bobo traigo y lleva traigo y lleva que se asome que se muestre que hermosa carpa que linda carpa loco me está llevando tanza gente no la quiero forzar mucho por el labio que lo puedo rajar al ser tan sensible mira la carpa boludo mira la carpa boludo que lindo se tenía que dar se tenía que dar se tenía que dar la buscamos gracias ahí a Brian a Brian Arana que hermosa carpa que la carpa se me mataron enganchado el costadito también me parece si con la mojarra o no? o que? no no se ve que había picado algún bagre también con el harinado y quedó ahí si llego le meto el dedo en la boca es muy rafalosa, ¿no? tira ahí, se echó no me deja el pico para acá dame, dame, dame la última ay, estoy haciendo cualquier cosa muy bien semejante carpa, boludo semejante carpa, boludo semejante carpa, gente ahí los pibes aplaudiendo bien ahí, loco harinado los primos línea coreana M&M mirá lo que es esta carpa, ale semejante carpa 3-4 kilos seguro si, seguro hermosa carpa, loco que bien la venimos a buscar y salió la venimos a buscar y salió porque trajimos desde ayer que estamos tirando con el harinado bien ahí bien ahí que hermosa, bien está para hacer la asada que hermosura, boludo que bien salió, salió, salió pesa ahí, sacamos una fotito los dos tranqui bien ahí bueno gente les dejo con dos fotitos y la verdad que bastante contento como dije bueno, esto se la quiero dedicar acá a Ale que vino por los tres días que dijimos de viernes a domingo también se la quiero dedicar a Brian Arana por el harinado harinado de los primos también a Joel se la quiero dedicar a Marcelo de línea M&M no sé sinceramente no sé está ahí con el peso el Ale también a a mi vieja a Pepe no, hermosa carpa hermosa carpa muy linda así que bueno le dejamos con dos fotitos acá con el Ale hermoso bicho otro pique con harinado amarillito se está moviendo mucho igual a ver una boguita una boguita genial ahí está una boguita muy bien genial bien ahí bien ahí lo que faltaba para la variada mira muy bien ahí está mole chiquitita chiquitita yo estaba con devolución si ahí está se fue mansa no más genial vamos a seguir tranqui manso amigos viene nuevamente Ale la mía todavía no se ha desatracado pero acá tenemos otro pique puede ser bogada si se inclina para el costado puede ser bogada muy bien una boguita otra vez del mismo tamaño prácticamente perfecto amigo esa si comió perfecto no la verdad que Ale una locura una cosa de loco si me dijo el Ale voy a probar con con harinado yo también y está sacando esa si comió un lujo el harinado y la línea M&M muy bien ahí lo tenemos nuevamente al Ale otra del mismo tamaño debe ser si así que bueno amigo muy bien perfecto la devolución de la boga esa sale con energía parece ahí estamos muy bien amigo ya para la comida tenemos así que vamos gente amigos tenemos otro pique puede ser boga o carpa boga cabecea mucha si muy bien ahí estamos otra más para la colección si es boga como se banche para los costados viste cuando llegan para acá ah no ah si pero toda chiquita la boga que hay acá toda chica muy bien la tercera boga igualita a la otra si igualita a la otra por eso todas chicas son comió lindo ahí está devolución esa muy bien gente vamos a seguir un rato más va un rato más hasta mañana vamos a seguir vamos a seguir acá ya empezó a sacar la brasa ya vamos a tirar la carpa a la parrilla muy bien ahí va la carpa ahí estamos como campero tranqui tranqui manso braza ahí abajo hacerlo tranqui le tuvo un pique tranquilo bueno bueno para tranquilo acordate acordate que se le puede romper el labio traerlo tranquilo no hagas mucha fuerza ni nada de eso dejale que trabaje el sol boga es linda boga entonces o peleadora o linda trabajalo tranquilo muy bien gente tenemos un pique que justito dijo que a ver vamos a ver quien la saca primero la carpa podría haber sido carpa pero debe ser boga pero justito picó así que la llamó no sé si es boga la llamaste con la mente si 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 perfecto si es boga no sé me parece que es carpa che tranquilo tranquilo porque si porque justito dijiste carpa y todo a ver no sé si es no sé si es boga no sé si es boga una carpa una carpa vamos nomás vamos nomás escuchame dije carpa boludo dejale flojo el cosito porque acordate que va a llevar dejáselo flojo te crees que cosito y vos la agarrás o no no te dejo te dejo que vos la agarrás pero como lleva es carpa amigo otra carpa más otra carpa más perfecto loco genial 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 y eso que yo había dicho de que se me había salido la ah el harinado el harinado de verdad es verdad pensate que se te había salido el harinado no genial no 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 feliz cuando hace eso en el agua es dudable viste de que se aboga ahí tienen gente la carpa es grande tranquilo tranquilo es grande que se llave que se llave que se llave por dos vale que bien que bien que bien que hermosura me tiembla la pierna está nervioso no quiero que se me vaya mientras deje que trabaje sola que se canse pero por el tema que no tenemos bonete guarda ahí está semejante carbón semejante carbón todo suyo caballero semejante semejante carbón gente a ver para que enfoque porque se ensució la cámara ahí está sacarle el anzuelito nomás si muy bien gente la verdad una chuchera increíble una chuchera increíble muy bien perfecto semejante bicho esta se la vamos a dedicar a mi novia a mi pareja a mi vieja y para Pablito que se va a pescar bagre de mar bagre de mar ahí al Paranaguasú muy bien otra fotito vamos a mandar más vale que lindo loco te felicito la verdad hermosa carpa gente como pueden ver acá estamos las moras es muy complicado tenemos que decir que es muy complicado sacar carpa acá porque no hay muchas muchas digamos en esta zona pero salir es que eso es lo importante así que bueno vamos a dejarle con otra fotito acá vamos a ver si entra en la conservadora Ale se la va a llevar a esta porque la va a comer obviamente así que vamos a dejarla atada acá en este palo para que se mantenga viva la verdad que impresionante una felicidad increíble increíble muy bien guarda que ya está reviviendo y va a hacer fuerza estaba pensando pero se ve que está bastante igual pero más para allá para que ah bueno dale después de la carpa hace un ratito de de Ale acá estamos con la otra vamos a dar la vuelta se quemó un poquito te digo porque a ver cómo podemos hacer de última ajá ahí muy bien amigos se quemó un poquitito pero igual esto de ahí es una telita se ve apenita después lo sacamos pero todo eso es carne todo eso esa partecita es quemada pero ahí adentro está la carne nada impresionante impresionante a comer una buena carpa y acá el amigo le va a cortar la cola a la carpa que sacó recién carpón 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 así que bueno tranqui manso nomás la verdad espectacular que más podemos pedir que más podemos pedir impresionante muy bien muy bien gente ahora sí para disfrutar para comer algo una carpita asada la gaseosa ahora la sacamos vamos a sacar la gaseo y sacar la batejita de hielo batejita de hielo perfecto amigo la verdad con esta vista encima con las cañas ahí con el agua las cañas tiradas voy a comer una carpita asada tranqui manso nomás mirad lo tiernito que está loco miren gente tiernito tiernito está un espectáculo no salió re bien cuánto lo tuvimos con la cola cortada dos horas más o menos más o menos dos horas no pero re bien así que manso gente vamos a comer vamos a seguir tirando las cañas y vamos a seguir la jornada de pesca aprovecho para decir que si les está gustando el video no olviden de darle ese like suscribirse activar la campanita para que cada vez que suba un video les llegue y bueno hacer el aguante ahí a la vagancia la verdad que hermoso hermoso no sé si es boga está llevando mucho no no es boga puede ser carpa puede ser carpa está llevando mucho come despacito gente yo dije que si salían dos podían salir tres y cuatro también ojalá que sea carpa vamos por otra ojalá que sí si no es boga es carpa vamos gente vamos tranquilo empujando para arriba con la estrella floja para no hacer demasiado demasiada fuerza puede ser puede ser carpa ojalá que sí es carpa es carpa decime que es carpa es carpa es carpa vamos gente vamos otra carpa otra carpa que lindo que lindo que bien que bien muy bien perfecto otra carpa otra carpa ahora hacemos la devolución es más chica y está más lastimada todo está re lastimada bueno amigos salió la tercera la tercera del día y va con devolución manso y tranquilo devolverla vos devolverla vos muy bien ahí se va la carpita perfecto muy bien amigo genial 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 perro a seguir gente tranqui amigos oe en serio otra carpa señores y señoras muy bien tenés las cosas las estrellas flojas bueno si es carpa iba a salir la cuarta iba a salir la cuarta muy bien la verdad muy bien hola todo tranquilo una carpa y vamos sacando con harinado si con línea coreana si tengo dos líneas porque allá en Buenos Aires en el salado yo fui al salado si yo le hago promoción a harinado los primos si hago video para youtube es grande si tengo de pesca con Brian el canal yo soy el primo de amante por la pesca el de Santiago sacale si quieres si sacaselo y después la mostramos si comió los dos me parece nada hermoso encima son re lindos nada hermoso hermoso no me va a entrar la conservadora esta te la va a llevar si si esta si tiene el tamaño para llevarsela bueno Brian Arana esta para vos esta para vos para vos amigo muy bien vamos a seguir tranquilo más bueno gente hasta acá el video ahora vamos a comer algo nuevamente y nos vamos a estar retirando mañana temprano así que bueno Ale la verdad que más que contento más que chocho que querés que digas yo me voy chocho feliz de la vida sacamos de todo variado impresionante si no olvidate más las carpas ahí que nos emocionaron demasiado las carpas las bogas no la verdad que impresionante y perdimos dos carpas todavía y perdimos dos carpas si 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 que lástima pero bueno se disfruto que te quiero agradecer porque esto es algo muy lindo que nada que te mese todo queda atrás amigo gente nada si olvidate yo te quiero agradecer a vos también porque cada vez que te digo para pescar vos estás dispuesto estos tres días tuviste dispuesto te envió un mensaje dijiste que al toque que si no más y bueno van a venir más pesca y mejor si si ya sé que si alta y baja como siempre sabemos que la pesca es alta y baja también pero lo principal es disfrutar y lo disfrutamos bastante gracias a dios lo disfrutamos bastante no olvidate esto es algo muy lindo que si se disfruta entre amigos es lo más lindo que hay mentiroso no vamos a robar rac terminar con alegría gente así que bueno Ale ¿dónde estás Ale? soy un coco che bueno hasta el siguiente video hasta el siguiente video nos vemos gente muchas gracias y no no Gracias por ver el video.